En la era de los héroes, un rey se atrevió a desafiar la voluntad de los dioses y fue castigado por ello. Un relato mítico tan antiguo como actual que nos invita al análisis de la propia condición humana. Estimados nobles oyentes, permitidme que os relate la historia de Sísifo, aquel rey de astucia sin par y de destino tan pesado como la roca que eternamente sigue empujando. Escuchad con atención, pues en cada palabra se esconde una valiosa lección de vida. La historia de Sísifo, aquel rey de astucia sin par y de destino tan pesado como la roca que eternamente sigue empujando. El rey Sísifo, fundador de la Corinto, era un mortal de ingenio sin igual, un verdadero cuñao hecho y derecho. Su sagacidad le permitió engañar a dioses y mortales, pero, como bien sabéis, toda acción en este mundo tiene su recompensa o su castigo. Sísifo, ese astuto mortal con más audacia que prudencia, decidió jugar a ser más listo que los propios dioses. Y vaya si lo intentó. Cuando Zeus, disfrazado de majestuosa águila imperial, secuestró a la ninfa Egina para sus dignos caprichos, Sísifo no dudó en revelar este secreto al padre afligido de la misma, el dios Río Asopo. A cambio, claro está, de un manantial de agua fresca para su sedienta ciudad de Corinto. Sísifo, te has chivado, te has chivado. Como era de esperar, tal revelación atrajo la ira del poderoso Zeus, ejerciendo su rol de patriarca celeste, enemigo de todos los walkers. Sísifo había quebrantado la homertá. Te has chivado. Como castigo por Chivato, Zeus envió a Thanatos, la personificación de la muerte, para llevarse a Sísifo al inframundo. Sísifo, me manda Feus. No sé lo que habrás hecho, pero estaba muy cabreado. Vamos, ha llegado la hora. Mas Sísifo, con artimañas y palabras dulces, logró convencer a Thanatos para que le mostrase cómo funcionaban los grilletes para almas, fingiendo interés en aprender a encadenarse a sí mismo. Así logró encadenar a Thanatos, deteniendo así el curso natural de la vida y de la muerte. A ver, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Te creerás gracioso? Mira cómo me río. ¿Qué tienes? Cinco años de era mental. Anda, suéltame antes de que te encuentres problemas bastante más serios de los que ya tienes. En serio, no sabes dónde te estás metiendo. La muerte no es negociable. Sin Thanatos para cumplir con su deber, nadie en el mundo podía morir. Ares, el mezquino y violento dios de la guerra, enfurecido por la intromisión de Sísifo, acudió en su auxilio para rescatar a la muerte. Encabronado, liberó a Thanatos y Sísifo fue llevado ante Hades, soberano del inframundo. Pero nuestro astuto rey había instruido a su esposa para que no realizara los rituales fúnebres, lo que le permitió convencer a Hades de que debía regresar al mundo de los vivos para castigar a su esposa por su mal comportamiento. Lomento tener que darte la razón, Reisísifo. Tu presencia aquí es un error procesal, una afrenta a las antiguas leyes que yo puedo ignorar. Sin un funeral apropiado, sin las ofrendas venidas, no deberías estar frente a mí, sino vagando sin rumbo por el inframundo. Te concedo un día para que vuelvas al mundo de los vivos, y arregles los trámites con tu esposa, y los del seguro de defesos. Recuerda, un día, arreglas el pameleo, lo dejas todo atado y bien atado, y vuelves. ¿Queda claro? Y así, Sísifo, creyendo que la policía es tonta, volvió a caminar bajo el sol y a retomar sus quehaceres cotidianos como si nada hubiera pasado. Pero tomarles el pelo a los dioses no suele ser buena idea. Hades, impasible como siempre, se limitó a esperar sin ninguna prisa. Cuando Sísifo finalmente murió, tras una larga vida, sus risas se convirtieron en llanto. Hombre, rey Sísifo, de nuevo aquí, ¡qué alegría! Has sido visto y no visto, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Pues bueno, espero que haya valido la pena, porque nos vamos a reír, y mucho. Sus delitos eran graves, haber tocado las narices a medio panteón griego, empezando por Zeus, el gran patriarca celestial, Anatos, la personificación de la muerte, Ares, el sanguinario e incompetente dios de la guerra, sin olvidarnos de Hades, el amargado y hastiado soberano del inframundo. Su castigo fue severo. Debía empujar una enorme roca cuesta arriba en una montaña, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que estaba cerca de la cumbre. Un trabajo sin fin, sin esperanza, sin descanso, como la docencia, o incluso peor. Sísifo fue condenado en el tártaro a llevar una existencia como la vuestra por toda la eternidad, y de hecho, que no se queje, que por lo menos tiene trabajo. Muchas son las interpretaciones que circulan sobre el mito de Sísifo, y todas, sin excepción, invitan a meditar sobre nuestra propia naturaleza humana. Mas, he aquí una verdad ineludible. Si por casualidad vuestros pasos os llevan a las profundidades del tártaro, no dejéis pasar la oportunidad de observar a Sísifo en su labor. Será, os lo aseguro, la primera y quizás última vez que veréis a un rey entregado al sudor del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!